Bueno, todos los que nos están escuchando y viendo en este momento, por favor, saquen un lápiz y un papel, porque toda la información que vamos a conversar el día de hoy les sirve y de manera utilitaria, porque les aseguro que básicamente muchas de las cosas que vamos a conversar hoy día son errores o mitos que estás cometiendo en tu casa día a día, pero me refiero particularmente a temas de la cocina. Es el laboratorio donde preparas todos los alimentos que van a nutrirte a ti y a toda tu familia. En este episodio, los errores y mitos más frecuentes que cometemos en nuestras cocinas. Nutriagenda con Sara Buzabá. Dudas, mitos y secretos sobre nutrición para una vida más saludable. Y hoy tengo el gran placer de contar con una colega que va a ayudarnos, pues, a identificar todos estos errores y mitos. Se trata de Mayra Lucía Anticona Barreto, quien es licenciada en nutrición, tiene un máster en calidad y seguridad alimentaria y tiene un doctorado en ciencias de la alimentación. Además, es docente investigadora de la Universidad San Ignacio de Loyola. Mayra, bienvenida, muchísimas gracias a esta conversación y que, por supuesto, ya yo también estoy aquí con mi lápiz y papel para poder anotar cualquier error que pueda estar cometiendo yo en mi cocina. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación también. Estoy muy contenta de poder participar en este conversatorio contigo y, pues, descubrir quizá algunos errores que estamos cometiendo en la cocina por desconocimiento más que nada, ¿no? Entonces, para ayudar a las familias en ese sentido. Y, bueno, vayamos directo al grano con este primer error, que a veces no es uno mismo como mamá, papá, el adulto de casa, sino que a veces tiene que ver con nuestros hijos y, sobre todo, adolescentes. Te pongo un caso. Llega el chico de la universidad, obviamente está con un hambre voraz, llega de frente, abre el refrigerador, saca la manzana y se la come. Y, oh, sorpresa, no se lavo las manos. ¿Qué está pasando ahí? Pues, se puede estar con, puede él mismo estar contaminando el alimento o quizá el alimento puede que esté contaminado dentro de la nevera y él se esté introduciendo también algunos microorganismos. Entonces, siempre hay que lavarnos las manos antes de comer y, obviamente, lavar los alimentos que vayamos a consumir si es que estos están frescos. Y ahí va el segundo, el segundo punto. Mira cómo, cuántos errores vamos a poder identificar con este tema. Abrió el frigider, no se había lavado las manos, ya sabe que se la tiene que lavar, esta vez sí se las lavó, pero tomó esa manzana directamente. Ahora, ¿esa manzana que se ha guardado en el refrigerador, debió lavarse y guardarse o debe lavarse después de tomarla del refrigerador? La recomendación es lavarla, en este caso que es una manzana, porque si bien es cierto, nosotros no somos, si no estamos en contacto con el área de la cocina, en este caso el joven universitario, él no ha sido quien ha organizado la nevera y la ha acondicionado de forma adecuada y limpia para poder conservar los alimentos. Entonces, claro, él no sabe en qué condiciones está guardando esa manzana y los microorganismos, pues no se pueden ver a simple vista. Entonces, hay que lavarla antes de consumirlo, claro está. Ahora, si yo soy la persona que hice las compras y compré mis frutas y compré mis verduras, las lavo y luego las guardo, lavo seco y guardo, ¿cómo debería ser lo correcto? Lo idóneo es, en primer lugar, limpiar la nevera, siempre. Cada cambio de compra, o sea, cada renovación de compra, hay que limpiar la nevera a conciencia, ¿no?, con su desinfectante y todo lo demás. Lo otro ya es organizar bien cómo es que vamos a guardar estos alimentos y, obviamente, pues, verduras, frutas, hay que lavarlas, desinfectarlas adecuadamente, dejarlas a secar. Eso sí, no tiene que haber rastros de agua y luego ya conservarlas en organizadores dentro de la nevera. Ahora, entonces, a ver, me pongo a pensar en eso. Cada vez que yo voy a ir al mercado y voy a renovar lo que hay dentro o llenar lo que hay dentro de un refrigerador, yo tengo que limpiarlo. Pero hay gente que hace compras, bueno, yo, por ejemplo, particularmente, mis compras, una vez por semana, realmente, ¿no? Pero hay quienes compran con mayor frecuencia. Igualmente, si es cada dos días, ¿tengo que hacer esta limpieza? Dependiendo de las áreas donde tú vayas a utilizar. Lo ideal es, pues, lavar o limpiar la nevera por lo menos una vez a la semana, que es el promedio en el que se van renovando las compras, ¿no?, en los hogares, en la mayoría. Pero si tú haces esto con frecuencia, como en mi casa, vivo sola, entonces, no suelo llenar la nevera porque tengo miedo de que se me vayan a perjudicar, se me vayan a valorar los alimentos y suelo hacer mis compras interdiario, ¿no?, dependiendo de lo que yo vaya a consumir. Entonces, lo que hago es sí limpiar la nevera una vez por semana y luego, cada vez que yo vaya a guardar los alimentos, pues, utilizar este desinfectante casero, por decirlo de alguna forma, para limpiar estos alimentos, dejarlos que sequen adecuadamente y luego ya los guardo en la nevera en un área que yo ya sé que lo he limpiado, por ejemplo, el día domingo pasado, ¿no? Entonces, eso sería la recomendación. Lo ideal es siempre, por lo menos, limpiar la nevera una vez por semana y luego ya ir conservando los alimentos, pero que estos también estén limpios y si son alimentos envasados, que sean recipientes también limpios. Entonces, cuando voy a desinfectar, retiro todo lo que hay en el refrigerador, en la nevera, incluso los cajones, tengo un trepito limpio y primero agua y luego paso a un desinfectante común, el que más nos guste. ¿O lejía debe utilizar? Sí, sí, justo eso te iba a decir. Hay desinfectantes comerciales que ya son preparados, químicos, obviamente, para ya poder utilizar y limpiar los utensilios, en este caso también las neveras, etcétera, etcétera. Podemos utilizar estos que ya tienen un registro, tienen unas particularidades de calidad que deben seguir estos productos para que puedan ser utilizados en el lugar. Pero luego podemos utilizar el desinfectante de toda la vida, que es la lejía. Eso sí, es muy importante seguir las recomendaciones del envase. Si mi lejía dice tres gotitas en un litro de agua, pues ya está. O quizá en otro envase vean que digan una cucharadita en un litro de agua. Entonces, hay que seguir la recomendación que pone el envase y utilizar un trapito, mojarlo con este líquido que ya tiene el preparado desinfectante y con eso limpiar bien mi nevera. Y luego ya, pues, sí, perdón, perdón. Luego ya dejarlo secar bien y ya empezar a organizar. Ahora, tanto la lejía como los desinfectantes tienen aromas. ¿Y qué pasa si yo limpio y cierro, digamos, esperando que seque, digamos, o que evapore un poquito? ¿Ese olor, ese aroma contamina el alimento de alguna manera y puede perjudicarme? No te podría poner en peligro, o sea, en riesgo a la salud. Lo que sí, pues, muchas personas que tienen menos tolerancia a diversos aromas, un poco más fuertes. Entonces, lo ideal para lavar tu nevera es desenchufarla durante un momento, limpiarla adecuadamente, dejar la puerta abierta para que se pueda secar. Puedes utilizar un paño seco y limpio también para ayudar con este secado. Durante el tiempo que te tomen limpiar la nevera no se te va a descongelar lo que tienes ya en la parte superior, donde está todo encongelado. Entonces, no hay ningún problema con eso, porque no te va a tomar a lo mucho menos de una hora, quizá. Entonces, este, claro, no vas a poner en riesgo tu salud si utilizas este método o este procedimiento. ¿No? Pero sí, lo ideal es que la nevera esté seca y a puerta abierta para que pueda salir este olor, ¿no? Del desinfectante o lo que tú vayas a usar. Un poco aprovechando que estamos hablando de la limpieza de superficies, en este caso de refrigerador. ¿Podemos extender este mismo hábito a todas las superficies de la cocina, ya sea con lejía? Sí. Perdón, desinfectante. Me pregunto qué hay del bicarbonato o del vinagre. ¿Valen, sirven también? Sí, se pueden utilizar, pero lo ideal es no mezclarlos. Y este es el error que comete mucha gente. Uno piensa que por, ah, voy a mezclar bicarbonato con lejía, le voy a poner vinagre y hay una mezcla de desinfectantes y todo va a quedar mucho mejor. La verdad es que no, porque la naturaleza de esos productos químicos es distinta, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el pH. Entonces, claro, yo estoy metiendo algo, por ejemplo, el vinagre que tiene un pH ácido con el bicarbonato, que tiene un pH más básico. O sea, lo que voy a hacer es neutralizar las actividades de ambos y, por lo tanto, pues no voy a tener el efecto desinfectante que yo quiero. Entonces, sí que me puede limpiar externamente por ahí la superficie, pero no voy a garantizar la inhibición de microorganismos, que es lo que uno debe buscar. Entonces, no mezclen químicos en la cocina, por favor, ¿no? Muy importante, anotadísima totalmente. Regresemos nuevamente a esta dama de casa que se fue al mercado, hizo las compras y dijiste también que hay que limpiarlas, secarlas y guardarlas. De hecho, tú compras frutas, unas más sensibles que otras, unas con mayor protección que otras, lo mismo las hojas, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo deberíamos lavar, por ejemplo, las frutas. Y estoy hablando aquellas que tienen piel, por ejemplo, manzana, pera, melocotón. El melocotón, por ejemplo, yo suelo no lavarlo antes porque siento que se malogra mucho más rápido si es que se humedece, ¿no? A diferencia de la manzana o la pera, ¿no? Y lo mismo con el caso de las fresas. ¿Las lavo o no las lavo? ¿Cómo las guardo? Sí. Por eso es importante, antes de guardarlas, dejarlas que estén en secado, que sequen bien. Que nos aseguremos que eso esté totalmente libre de humedad para poder garantizar que durante la conservación en la nevera, en la zona inferior, no haya crecimiento bacteriano y nada de eso, ¿no? Entonces, es importante que sequen muy bien, ¿no? Si tienen que estar una hora, dos horas ahí en un lugar apartado, este, cubierto, obviamente, pero para que sequen, lo ideal es que dejarlos ahí, que estén bien secos y luego ya conservarlos. En el caso de las fresas, por ejemplo, es importantísimo que podamos desinfectarlas también en remojo durante unos 15 minutos utilizando el desinfectante que solamos usar en casa, ¿vale? Y una vez que hayan pasado este tiempo, limpiarlas nuevamente o enjuagarlas con agua limpia y dejarlas a secar un tiempo más. Y ya una vez que nos, que garanticemos que está seco, conservarlo. Las fresas, al igual que otras bayas, como los arámanos, las franguesas, etcétera, etcétera, podemos también congelarlas y así utilizarlas en un mayor tiempo, ¿no? Entonces, podemos separar una parte para congelar, otra parte para consumir con mayor frecuencia. Y, pero eso sí, antes de congelar o guardar, siempre desinfectarlas, enjuagarlas y garantizar que estén secos. Eso es importante. Y ahora que has mencionado nuevamente el tema de la desinfección, hay que recordar que el elemento utilizado para desinfectar alimentos tiene que decir en la etiqueta que es apto para alimentos. Sí, sí. Para estar en contacto con alimentos que obviamente van a ser consumidos y eso sí podemos utilizar. Y como reiteramos, no es importante seguir las recomendaciones de cómo se deben utilizar. Y no mezclarlos con otras sustancias. Ahora que has hablado, yo te pregunté lavar y has mencionado la palabra desinfectar, hay una diferencia entre lavar y desinfectar. Las fresas hay que desinfectarlas, pero por ejemplo la manzana, ¿es suficiente lavarlas? Las puedo lavar solamente con agua, ¿puedo utilizar el detergente que uso para lavar los platos, por ejemplo? ¿Eso sería suficiente? No, lo ideal es también utilizar el mismo desinfectante para consumo, por decirlo así. Entonces hay que desinfectarlas o es suficiente lavarlas, porque lavarla debemos entender que el lavar lo que va a hacer es quitar todos los residuos de suciedad que se va a quedar en el contorno del alimento, ¿no? Sea una fruta, sea un vegetal, pero desinfectar, estamos hablando de eliminar microorganismos. Entonces ahí la pregunta es, ¿a dónde desinfecto o hay algunas cosas que es suficiente solo lavarlas? A ver, es importante primero que nos hagamos esta pregunta, ¿este alimento lo voy a consumir crudo? Si lo voy a consumir crudo, tengo que desinfectarlo. ¿Por qué? Porque no va a haber un proceso de cocción que me va a matar microorganismos, que es lo que ocurre con las carnes, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de alimentos que yo voy a consumir crudo, suele pasar con frutas y suele pasar con verduras que consumimos en ensaladas, es importante poder desinfectarlas. Obviamente, por ejemplo, adquirimos una lechuga o cogemos la manzana, las peras, tal, y hay que lavarlas porque puede que hayan restos de lo que se haya colado durante el transporte al mercado, al supermercado, etcétera, etcétera, o las bolsas con las que nosotros los hemos llevado a casa. Entonces, hay que lavarlas, pero también hay que dejar, hay que limpiarlas, puede ser, en este caso de las frutas grandes con cáscara gruesa, desinfectarlas, pues, ¿no?, este, con el líquido, el desinfectante para uso de cocina y las verduras también, ¿no? Y es con el caso de las verduras incluso más, ¿por qué? Porque muchas de estas están en contacto con la tierra directamente. Entonces, es imprescindible que, en el caso de las verduras de hoja, pues, lavemos, limpiemos hoja a hoja y las pongamos a desinfección unos minutos. En el caso de verduras de hoja, se recomienda entre dos a tres minutos para que garanticemos que ahí, pues, estamos matando los microorganismos, ¿no? Mayra, tú sabes que mucha gente en realidad estará pensando en ese momento, ay, pero yo no tengo el tiempo para estar desinfectando todo lo que, todo lo que me compré en el mercado. ¿Qué sería lo óptimo para ellos? ¿Hay algunos alimentos que, que, digamos, pudiera obviar? Porque otros dirán, bueno, yo siempre compré la lechuga, solamente la limpié con agua y nunca me pasó nada. Aquí ocurren dos cosas. Sí que es verdad que, incluso a ti o a mí, puede que en algún momento, por la rapidez, no hayamos hecho estas recomendaciones en el momento de conservar las verduras y no nos ha pasado nada. Pero, claro, no todos tienen un sistema inmune tan fortalecido como para que al consumir estos microorganismos, porque de hecho los hemos consumido, no nos afecten. Quizá tengamos en casa a personas con el sistema inmune, pues, en riesgo por alguna enfermedad en concreto, niños, ancianos, etcétera. Entonces, claro, siempre a la media vuelta un niño pequeño puede que esté mal de la barriguita, ¿no? Pueda tener malestar o un adulto mayor o incluso, pues, un pariente o un familiar, perdón, que esté con una enfermedad grave. Entonces, en favor de estas personas o de estos familiares, hay que conservar los alimentos de forma adecuada, porque no todos tenemos el mismo sistema inmune tan fortalecido como para poder garantizar que los microorganismos que consumamos en sí no nos vayan a dañar. Claro, claro. Ahora, hay algo también, es un mito y es suficiente que tú pongas la frase en internet y vas a encontrar diferentes posiciones. La pregunta es, ¿el pollo que me compré en el mercado, el pollo crudo, lo tengo que lavar antes de utilizar o no lo debo lavar? Es una pregunta bastante frecuente, ¿ah? Sí, 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 sí. Y de hecho, cualquiera que te diga, no, pero ¿cómo no vas a lavar el pollo si viene con toda la suciedad de la calle? Quizá en el mercado ha estado con moscas ahí circulando y eso debe estar un nido de bacterias, microorganismos, etcétera. Y sí, es cierto, es un nido de microorganismos, o sea, eso no lo podemos negar. Pero, ¿qué pasa cuando lo llevamos a casa, lo troceamos tal, lo lavamos y nosotros no somos conscientes y aparte los microorganismos no son visibles a nuestros ojos? Entonces, no vemos que hay una cantidad grande de microorganismos que están salpicados por el lavadero, por el escurridero de nuestros utensilios, incluso en nuestra ropa. ¿Por qué? Porque cuando tú lavas este pollo o cualquier otra carne, ¿vale? Estos microorganismos salpican, ¿no? Por el agua con la que tú estás lavando. Entonces, es muy importante que si no quieres dejar de practicar esto, o sea, de lavar el pollo, te asegures que la zona donde lo vas a hacer no hayan, por ejemplo, otros alimentos que tú vayas a consumir crudos, no estén por ahí tus platos secando, utilices un mandil a que sepas que luego ya no lo vas a usar, lo vas a llevar a lavar también. Entonces, y que obviamente toda esa zona, luego de utilizarla para lavar tu pollo u otra carne, la desinfectes correctamente. El problema es ese, ¿no? Lavas el pollo con agua a corriente, obviamente, y agua chorro, y las bacterias ahí están que salpican por todas partes y son bacterias patógenas, es decir, que pueden ocasionar enfermedades severas, es decir, que por ahí se introducen, ¿no? Entonces, al pollo tú lo lavas, lo llevas a cocinar y ahí estás matando todos los bichos, o sea, no necesitarías realmente lavarlo, ¿por qué? Porque vas a matarlo todo durante la cocción, no comemos el pollo crudo, no debemos comerle el pollo crudo, ¿no? Sobre todo en el caso de las aves de corral, ¿no? Entonces, no hay que consumirlas crudas, ¿bien? Pero luego, ¿qué pasa con el área que tú has usado para lavar? Ese es el problema. Entonces, si tú garantizas a conciencia que esa zona la vas a limpiar adecuadamente, que no ha habido otros alimentos que vas a comer crudos, aunque los cocines, que no hayan por ahí tus ollas, utensilios, platos, ¿no? Etcétera, etcétera. Quizá un trapito que suelas utilizar luego para limpiar la mesa. Entonces, claro, todo eso es un problema de contaminación cruzada que realmente puede poner en riesgo tu salud. ¿Qué pasa si yo ese pollo que he comprado no lo voy a utilizar para cocinar en ese momento, sino que lo voy a refrigerar porque lo voy a utilizar al día siguiente o lo quiero congelar? ¿Puedo lavarlo, secarlo y guardarlo o es mejor guardarlo sin lavar? Si lo vas a consumir en un periodo más largo de tiempo, lo ideal es que lo congeles. Ahora, el congelamiento lo que hace es detener el crecimiento bacteriano, o sea, no hay problema con eso. Pero eso sí, tienes que guardarlos en porcionados, por ejemplo, en separaciones, ¿no? En diversos contenedores por separado y obviamente al momento de descongelarlo no lo dejes al aire libre porque recuerda que ese pollo está crudo. Entonces, hay que descongelarlo en un recipiente adecuado. Generalmente es un recipiente de vidrio, ¿no? Y que todo el agua que vaya exudando ese pollo que se está descongelando, luego nosotros podamos eliminarla directamente por el desagüe, ¿no? Y seguir las recomendaciones adecuadas. En el caso, por ejemplo, compro mi pollo por la mañana, pero lo voy a consumir en la noche, no hay problema. Consérvalo en un recipiente limpio, también sellado. Eso sí, tiene que estar sellado herméticamente y ponerlo en la nevera para que lo consumas en el día. No lo dejes mucho tiempo en la nevera. Si lo vas a dejar mucho tiempo, entonces mejor lleva a la congelación. Entonces, hasta algunas horas en refrigeración puede estar, más no cerca de 24 horas. Y si yo lo voy a descongelar, ese espacio de reposo debe estar dentro del refrigerador y luego sacarlo al ambiente. Sí, para descongelar alimentos hay que hacerlo también dentro de la nevera, ¿no? En un recipiente de vidrio se aconseja que sea este. ¿Por qué? Porque el material de vidrio cristal es mucho más fácil y para poder desinfectarlo. Todo lo que esté en contacto con carnes crudas hay que desinfectarlas sí o sí, ¿no? Entonces, sacas el, por ejemplo, la carne por la mañana, si es que la vas a preparar para el almuerzo o para la cena, y la dejas en un recipiente de vidrio tapado también y directo a la nevera, ¿no? En la zona intermedia de tu nevera, que es el espacio ideal para poder conservar carnes o descongelar. Bien, entonces, ya este, como te digo, todo el líquido que va exudando, ¿no? Por la descongelación, pues tú ya lo eliminas directamente al desagüe porque sabes que todo ha caído dentro de ese recipiente. Si yo, por ejemplo, tuviese pollo trozado en la congeladora, si tuviera pollo trozado en la congeladora y voy a prepararme una sopa, ¿yo puedo tomar ese pollo congelado y colocarlo directo en la olla con agua hirviendo? Lo ideal es que lo puedas descongelar durante el tiempo que le tome en función de la porción de alimento y una vez que esté suave, eliminas esa agua del exudado y lo llevas directamente a tu caldo, a tu sopa. Porque esto es lo que pasa con las carnes, este, normalmente cuando las, cuando sigues la recomendación, ¿no? De cocinarlas directamente. Es que por ahí tiene restos de sangre, entonces este, el caldo se te pone un poquito oscuro y tal. Lo que se puede hacer, por ejemplo, sobre todo si tienes niños en casa y son muy visuales, eliminar esa espumita que se va generando, tal. Pero en sí no hay riesgo porque lo vas a someter a cocción, ¿no? Claro. Pero no es que nada para la parte sensorial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eliminar ese líquido del descongelamiento porque puede generar esta coloración no gustosa, ¿no? A la vista. Vayamos con, regresemos un poquito al tema de las frutas, ¿no? Yo ya las lavé, las sequé y claro, como está haciendo mucho frío y mis hijos muy heladas no la quieren comer, entonces yo voy a dejar mi fuente sobre la mesa de la cocina y para que estén siempre viendo la fruta y cada vez que quieran la tomen. ¿Yo puedo mantener el frutero a temperatura ambiente o nuevamente está contaminado y la tenemos que volver a lavar? Lo bueno de los ambientes fríos es que también favorecen que el crecimiento bacteriano sea mucho más lento, ¿no? Por ejemplo, como en el caso de ahora del invierno, tenemos algún pequeño en casa que tiene asma o cual que tiene cualquier otro problema respiratorio, obviamente no le vamos a dar una manzana fría, ¿no? Entonces, hay algunas frutas que por su misma característica te pueden durar a temperatura ambiente sin problema, sobre todo en climas como el de ahora, ¿no? Que son más fríos, etcétera, etcétera. Pero si hacemos esto en verano, por ejemplo, sí que podríamos tener un poco de riesgo, ¿no? Entonces, el calor, la luz del sol, etcétera, etcétera, favorece mucho el crecimiento bacteriano y por lo tanto, en estas situaciones sí es ideal conservarlas en nevera y luego cuando les vayamos a dar a los niños, pues, sacarla con un tiempo prudencial para que se le quite ese frío y luego ya se lo damos a los pequeños y obviamente lavarle las manos a ellos antes de que las consuman. Tú sabes, la otra vez estábamos viendo la final de la Eurocopa, que ya se ha pasado muy buena, y solemos tener un frutero siempre en la mesa, ¿no? Y estaba yo con mis papás y mi papá toma un melocotón y lo parte para comerlo y a la hora de partirlo me di cuenta que al interior, no en la superficie externa, sino al interior tenía manchas oscuras, marrones. Yo le dije, papá, un ratito, eso no te lo puedes comer. Y él me dice, ¿pero por qué? El otro lado sí está bien, me como la otra parte. ¿Qué opinas? A ver, no es lo recomendable. Obviamente, al ser un adulto mayor no es lo recomendable, tampoco es lo recomendable para un niño o alguna otra persona que tenga el sistema inmune debilitado, por decirlo de alguna forma. Porque, claro, ahí ya hay un crecimiento o una multiplicación de microorganismos y todo ese medio está mucho más húmedo y hay deterioro de tejidos de esa fruta. Y, por lo tanto, el crecimiento bacteriano es mucho mayor. Por lo tanto, no es recomendable. Y nada te garantiza que los microorganismos de esa zona no se estén moviendo a la otra parte. Entonces, es verdad que alguno te vaya a decir, pero yo lo he hecho, he quitado la parte mala y me he comido la buena y no me ha pasado nada. Pues, bien, genial por ti. Tu sistema inmune es perfecto. Pero no todos tienen esa misma situación. No todos tienen el sistema inmune fuerte. La recomendación general va también para todas esas personas. Claro, y hay que recordar que a veces tú puedes ver la fruta o incluso el vegetal, por ejemplo, el tomate, externamente en buen estado. Pero cuando internamente tiene ya algún color distinto o extraño, no solamente son bacterias, podrían haber hongos y que podrían generar problemas mayores incluso. Sí, y es más, algunos microorganismos también suelen producir otros contaminantes que se conocen como esporas, son mucho más difíciles de poder notar. Y por lo tanto, es mejor evitar consumir esos alimentos porque igual te estás comiendo algo que te vaya a hacer daño, ¿no? Entonces, para evitar todas estas situaciones es mejor decir, a ver, este alimento no lo voy a consumir y voy a intentar no alargar mucho el tiempo de conservación y comerlos antes, ¿no? Entonces, por eso hay una regla siempre, ¿no? Primero en llegar, primero en salir. Entonces, claro, no voy a comprarme un kilo de manzanas si es que no suelo comer manzanas y encima vivo sola. ¿Por qué? Porque se me va a malograr una. Entonces, si es que tengo que comprar dos o tres, pues me compro las dos o tres para garantizar que no se me vayan a malograr durante el tiempo que las tenga en casa, sobre todo en casos en los que, como yo, pues estoy sola. Entonces, no hay un consumo habitual de grandes cantidades de frutas o verduras u otro alimento. Y eso va para todos los alimentos. O sea, primero en llegar, primero en salir. A veces dejamos un alimento en un táper y en el táper tú abres y hay una selva, una jungla ahí dentro, ¿no? Eso hay que evitarlo con el selva. Claro. Hay un alimento bastante consumido y que nos encanta, por supuesto, a todos. Me refiero a la palta. Y a veces uno, la palta está hermosa, preciosa, la abres y está perfecta. Pero otras veces tiene partes negras. ¿Esas partes negras significa que yo descarto todo el alimento o puedo retirar solamente esa parte negra y el resto es apto para el consumo? Lo que ocurre con la palta suele pasar en que un pequeño golpecito hace que se deterioren. Ahí sus enzimas están activas. Entonces, van cambiando la estructura o la parte química de ese alimento, ¿no? Entonces, por ejemplo, una recomendación es también comprar las paltas que tú veas que no hayan sido muy tocadas porque esa es una mala costumbre. Vamos al supermercado, al mercado y vemos algunas paltas que por un lado están duras y lo tocas y tiene como que un huequito. Entonces, o incluso puedes ver así, este, fijamente, ¿no? Como alguien ha puesto ahí su dedo por andar manoseándola y tal. Entonces, eso sí deteriora el alimento internamente también, ¿no? Entonces, es importante, pues, comprar unas paltas que no hayan sido muy tocadas, este, no tan maduras. Eso sí, porque si tú vas a comprar una palta madura, igual no la comes ese día, la comes al siguiente, la maduración sigue, las esimas siguen trabajando. Entonces, puede que la abras y veas ahí, pues, la parte negrita, ¿no? Entonces, el ideal es consumirlas o comprarlas en casa poquito antes de la maduración, ¿no? Para que tú garantices que tú vas a seguir bonita. Ahora, hay otro alimento que es altamente nutritivo y que genera muchísimos mitos y muchísimos errores también. Me refiero al huevo. La gente pregunta, ¿el huevo debe guardarse dentro o fuera de la refrigeradora? ¿Debo lavarlo antes de guardar o lo debo lavar antes de utilizar? Sí, lo ideal con los huevos es una vez que tú los tengas en casa, si tiene por ahí restos de heces y tal, pues, es mejor quitarles esos restos con un cepillo, un paño seco, etcétera, etcétera, pero no lavarlos. ¿Qué pasa? Que los huevos tienen una capita exterior que se llama cutícula y esta cutícula es la que está protegiendo los poros de la cáscara. Entonces, si nosotros al momento de lavarlos, usar detergente o frotar mucho, corremos en el riesgo de que quitamos esta capa o esta cutícula de la cáscara del huevo y dejamos los poros expuestos. Y por esos poros es donde se van a introducir los microorganismos y ya estos van a contaminar nuestros huevos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si han visto unos videos en TikTok donde hay unos huevos que explotan. ¿Qué pasa? Que hay muchas de estas bacterias que al introducirse pueden generar gases, ¿no? Entonces, llega un punto en el que la cáscara ya no resiste toda esa masa de gas y terminan abriéndose o ya mostrando rastros de deterioro de forma exterior, ¿no? Entonces, por ello es importante no lavar los huevos una vez que los tengamos en casa. Pero, por ejemplo, sí que lo puedes lavar para terminar de quitarle todo el resto de suciedad que pueda estar por ahí visible, pero justo antes de cocinarlos, ¿no? Y eso sí, lo mantengo, lo mantengo, perdón, refrigerados o a temperatura ambiente. Ah, sí. Lo ideal es mantenerlos refrigerados, ¿vale? Pero sobre todo porque hay algunas, por ejemplo, cocinas, ¿no? Donde el calor es constante. Entonces, claro, los calores fuertes lo que hacen es también acelerar el proceso de contaminación, ¿no? Entonces, por ello es ideal poder guardarlos en la nevera, ¿no? En la parte intermedia, no en la puerta. En la parte dentro, en un recipiente adecuado para poder, este, ahí ordenar. No en la puerta, pero justamente cuando tú tienes un refrigerador suelen colocar más bien los fabricantes en la puerta el espacio preciso para el huevo. ¿Qué pasa? Que con la puerta es una, es un área de temperatura no estable. No siempre estás abriendo, cerrando, abriendo, cerrando. Entonces, con la nevera todo va desde temperaturas. Entonces, este, por ejemplo, en climas fuertes o en cocinas donde siempre hay un calor, una generación de calor constante, ¿no? Entonces, es ideal que los alimentos que necesitan refrigeración para evitar su deterioro siempre mantengan esta temperatura de refrigeración adecuada. En el caso de las puertas, lo que pasa es que al estar abriendo y cerrando, pues la temperatura siempre va a estar variando. Entonces, ahí sí podemos guardar alimentos que tienen aditivos de conservación, mermeladas, aderezos o cualquier otro alimento envasado, ¿no? Que de alguna forma esos aditivos van a mejorar o alargar el tiempo de vida útil de estos productos. Pero, por ejemplo, carnes, los huevos, las leches u otros lácteos, quesos, fiambres, etcétera, etcétera. Lo ideal es siempre conservarlos dentro de la nevera en contenedores adecuados, ¿no? En la parte intermedia es ideal para conservar carnes. Por ejemplo, carnes, este, lácteos, huevos, etcétera, etcétera. Sí, Mayra. Mayra, de hecho, con lo que nos estás explicando ahorita, te comprometo a invitarte otro día para hablar específicamente de dónde vamos a guardar cada uno de los alimentos. Porque eso es importante. Ya nos hablaste de que la distribución dentro del refrigerador es súper importante. Así que te comprometo, te invito desde ya para que en un próximo episodio podamos precisar todas estas formas de cómo debemos guardar dentro de la refrigeradora, incluso dentro del congelador. Yo más bien quiero agradecerte muchísimo por todos estos datos que nos has brindado. Mi hoja se llenó. Acá la tengo llena de todas las anotaciones que hice de esta conversación. Y quiero agradecerte y recordar simplemente esto último que acabas de mencionar. Los huevos, por favor. Una vez que llegan del mercado, solamente frotar esa parte de suciedad que estamos viendo de manera sutil. Y luego guardarlos en la parte media de la refrigeradora en un contenedor aislado. Y antes de consumir, necesariamente lavarlos bastante bien. Mayra, nuevamente, muchas gracias. ¿Alguna recomendación final que quieras darnos? Bueno, como habíamos iniciado la conversación, no siempre lavarse las manos antes de consumir los alimentos. Porque uno no sabe lo que podemos tener en las manos, ¿no? Entonces, eso es ideal. Eso nada más. Muy bien. Gracias, Mayra. Y hasta una nueva oportunidad. Y ustedes, amigos, siempre sigan con su lápiz y papel, que acá tenemos mucha información útil para ustedes. Yo también. Hasta luego. Nutri Agenda con Sara Busabá. Dudas, mitos y secretos sobre nutrición para una vida más saludable.